Siento que el amor de ahora no es como antes Tan esculpido, las miradas ya cambiaron todo, era el instante Se fue el amor, todo el tiempo ya ha pasado, no es más que un dolor Y las llaves que quedaron, siento el corazón Déjame mirarte, abrazarte, déjame con calma acercarme, déjame llevarte hasta Marte Déjame, déjame, déjame decirte al oído, que cada vez que sueño contigo Mis pies caminan sobre el cielo, esto no es un nera de hielo Solo me siento en un vuelo, yeah Aquella noche que te vi, no sabía, no sabía que esto era así Mis brazos temblaban porque tú no estás aquí Mi piel extrañaba compartir contigo mi amor Pero yo lo resistí, como una bala ni siquiera la sentí Tu luz perforó hasta lo oscuro de mi vi Pero no lograbas conectar toda mi vida, no Y no sé qué hacer con mi vida Si tú ya te llevaste la mía Cada vez que yo recuerdo ese día Mirándote al espejo no te encontré Solo recordé Tus besos de ayer No los olvidé Dame un beso y luego por favor vete Déjame mirarte, abrazarte Déjame con calma acercarme Déjame llevarte hasta Marte Déjame, déjame, déjame decirte al oído, que cada vez que sueño contigo Mis pies caminan sobre el cielo Esto no es un era de hielo Solo me siento en un vuelo Y si te digo cuánto yo te quiero Quizá me digas tú estás en tercero No quiero ser solo, solo un viajero Tú sabes que yo quiero ir más allá Contigo a volar Pasarnos por Qatar El cielo entenderá Déjame mirarte, abrazarte La melodía de la casa pa' eh Déjame llevarte hasta Marte 5, 9, 3 Déjame decirte al oído The music price on the beat Yeah Mis pies caminan sobre el cielo Esto no es un era de hielo Solo me siento en un vuelo Yeah Yeah Sin legumes